Poco tiempo será Poco tiempo será El sufrimiento aquí para mí Poco tiempo será para mí Poco tiempo será Poco tiempo será El sufrimiento aquí para mí Poco tiempo será para mí ¡Oh, qué gozo será! 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 La gente te desprecia Para Dios tú vales más Tu familia te aborrece Dios siempre te guiará Si la gente te desprecia Para Dios tú vales más Tu familia te aborrece Dios siempre te guiará Ya no llores, ya no sumas No pienso, tú me enteras Toda pena y tristeza Jesús lo cambiará Porque no llores, ya no sumas No pienso, tú me enteras Toda pena y tristeza Que Jesús lo cambiará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!